¡Unión Imperial! ¡Y dónde está el aplauso, señoras y señores! ¡Fuerte, fuerte que suene! Y ahora sí, Maristos, ¡Música! ¡Unión Imperial! ¡Unión Imperial! ¡Unión Imperial! ¡Unión Imperial! ¡Unión Imperial! Y queremos saludar y agradecer la presencia del hermano viceministro de Movimientos Sociales, hermano Juan Mirka, presente hermano, bienvenido, viceministro. Gracias por ver el video. 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 y... Gracias por ver el video. y... 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 y...